Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico El botón color caramelo me miró El botón color caramelo me miró Tengo subwoofer Tengo palm Tengo zapatillas raras Y uso laptop Soy electrónico Voy a la disco Me subo a la tarima Veo hueá Veo hueá Veo hueá Porque soy electrónico 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 Tengo guletips Y uso frutilup 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 Frutti frutti frutilup Porque soy electrónico Soy electrónico Tech machine Tech machine Tech machine Tech machine Tony Musk zehn DJ Wask inserted Oscar Oscar me llama Soy amigo de cabezas Big Pony Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Porque soy electrónico Soy electrónico Veo wea, veo wea Veo wea, veo wea Veo wea, veo wea Veo wea, veo wea Porque soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Voy al riesgo En mi sindical No hago fila Tomo mineral Saludo a Marciano En el bar Y quedo solo Hablando wea Hablando wea Porque soy electrónico Tengo fonocromados Tengo fonocromados Porque soy electrónico Tengo fonocromados Porque soy electrónico Tengo sed Quiero mineral Quiero mineral De tres lucas Quiero mineral De tres lucas, quiero mineral Porque soy electrónico Sencilla Menamar Y Gustavo Cerati Son mis amigos Y veo weas Porque soy electrónico ¡Suscríbete!